Que pintas que llevo hoy, bueno estoy recién levantada, es normal Se me está acabando la batería y acabo de comenzar a grabar Soy un desastre Hola Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo Pero antes de nada quería saludar a unas personitas muy bonitas Lauji... Laujulitovi, creo Fernando Cedeño, Alex Vargas, Ángel Gabriel, Ale Santander, Luis Daniel, Eduardo Ramírez Isaac, Hernández, Leonardo, Kermin Puzza, Lewy, Miguel Ángel Montes y Jose Eptik Hoy tengo que hablaros de algo que me pone muy triste Y le llevo dando vueltas hace unas pocas semanas El verano se acaba ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, la idea de este vlog me la dio psicólogo Que os podéis pasar por su canal, que es un psicólogo muy bueno Y que te vas a entretener mucho con él Así que podéis pasaros por su canal Ya que fue el que me dio la idea Ahora que se acaba el verano He estado pensando lo que he hecho en este verano Y lo que en realidad me hubiese gustado hacer Ha sido acabar agosto Comenzar septiembre y hacer Adiós calor O la lluvia O sea, de un día para otro No, 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 no No Puto pelo de los cojones Porque todos sabemos que cuando llega el verano Nos sale la vena optimista Y con ganas de viajar y tener aventuras Y decimos Iré mucho a la playa Iré mucho a la piscina Me pondré negra Me torraré Y pondré súper morenita Y luego obviamente vas dos veces a la playa Una vez a la piscina Y sigues igual de transparentosa como yo Y eso me lleva pasando todos los veranos de mi vida La gran mayoría de veranos de mi vida Han sido con mucha esperanza de hacer muchas cosas Y luego no he hecho una mierda Que por cierto, este verano Las pocas veces que he ido a la playa Me estoy dando cuenta de que Hay muchas más tías enseñando las tetas No sé qué está pasando O eso O que yo me estoy volviendo lesbiana Y me fijo mucho más en las tetas de las tías Cosa que no creo Pero es que antes te cruzabas con la típica yaya Que dice Ya me da igual todo Voy a enseñar mis pechos Aunque estén caídos Pero morenas van a estar Y con la típica tía operada Que dice Ya que me he operado Pues vamos a enseñarlas, ¿no? Pero es que ahora las tienes De todos los tamaños y colores Y en más cantidad No sé por qué No sé qué está pasando Pero a todo el mundo Ahora les gusta enseñar sus pechámenes Bueno Eso tampoco es nada malo, ¿no? Habrá más porcentaje de pechos morenos Y también habrá más porcentaje De mirones contentos en la playa Todos felices Otra cosa que también solemos decir Es que todos los fines de semana Saldremos Que iremos a festivales Mentira ¡Mentira! Porque todos sabemos Que eso nunca pasará Porque en cuanto vemos Que un festival Cuesta, yo que sé Más de 30 euros Decimos ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y eso me ha pasado a mí Durante dos años seguido ¡Sí! Pero bueno Una vez aclarado esto Voy a decir que he hecho En mi verano Que por cierto No ha sido mucho Eso sí Este verano Ha sucedido Uno de los mayores milagros En España ¡Sí! He conseguido trabajo ¡Uuuuuh! Y aparte de eso De encontrar trabajo Que ha sido lo más ¡Uuuh! He ido cuatro veces a la playa Y... Tres o cuatro veces a la piscina Y... Y... Y ya Sé que a lo mejor Muchos decís ¿Y a mí qué? O sea A mí Tu verano Me la suda Pero bueno Yo os lo quería contar Para los que os interese O para los que no os interese Pero bueno Os entretenga este vídeo Pues... Pues ale Ya lo sabes Y... Bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Leáis el like Suscribid para aquí abajo Para ver más vídeos míos Y por cierto Me dejáis aquí debajo En los comentarios Como ha sido vuestro verano Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! El mundo está cada día más loco De eso no hay duda Y seguro que incluso tú mismo O tú misma Has dudado más de una vez Sobre tu propia cordura ¿No te pica el gusanillo Por saber Qué pasa dentro de tu mente? Aquí tienes una respuesta Muchos de los grandes misterios De este mundo Se pueden resolver Mirando dentro de nuestra cabeza Y este canal Puede ser una buena manera De empezar a descubrirlos todos ¿Quieres saber Cómo mejorar tu autoestima? ¿O cuántas inteligencias tienes? ¿Qué significan tus sueños? ¿Saber más sobre sexualidad Seducción O vida en pareja? ChicoBlog Es tu canal Y si todavía no estás muy convencido Para suscribirte Mira esta imagen Si lo primero que has visto No son delfines Entonces necesitas este canal ChicoBlog El canal donde podrás descubrir Todos esos secretos Sobre tu mente Que siempre quisiste saber Pero que nunca te quisieron contar Abogado Tech A A A A A A A A B ¡Gracias!